Hay motivos para unir el voto en el Partido Popular, hay motivos para que este voto unido ponga en funcionamiento un gobierno que mire al futuro, hacia adelante, por las familias, por el empleo, por la convivencia, por la tolerancia y desde luego por mantener nuestro Estado democrático y de derecho que tantos años nos ha costado y tantas generaciones han trabajado para que estuviera unido, cohesionado y en convivencia. Y que en pocos meses de gobierno del Partido Socialista ha saltado poco más que por los aires. Creo que la imagen de ayer que se vio en Cataluña demuestra que no se puede hablar solo con una parte. Demuestra que cuando Pedro Sánchez llegó a la Moncloa con esa moción de censura vergonzosa con los independentistas, estaba olvidando a la mitad de Cataluña, pero sobre todo a la gran mayoría de españoles, que no merecen ver a una ciudad, a una comunidad en llamas de los radicales. Basta con dejar unas cerillas encima de la mesa para que algunos prendan la llama. Y eso es lo que ha sucedido lamentablemente en las últimas semanas en Cataluña. Por eso alrededor del proyecto del Partido Popular es un voto que será para la ilusión, es un voto que será para mirar hacia el futuro. Y por eso, aunque algunos piensen que hay partidos que se presentan para lo mismo y por lo mismo, solo hay uno que se presenta para gobernar, para tomar las riendas del gobierno mirando hacia el futuro y desde luego teniendo las prioridades muy claras, las mismas que el resto de españoles. Gracias por ver el video.